Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que viva Maracaibo Que viva todo el Zulia Buenas noches Buenas noches Buenas noches Con Raimundo y todo el mundo En el baile del muñeco Se la pasa con guachito Con perito Con calito Con pachito Con mochito Con damiro Con facudo Con Raimundo y todo el mundo En el baile del muñeco Se la pasa con guachito Con perito Con calito Con pachito Con mochito Con damiro Con facudo Con Raimundo y todo el mundo En el baile del muñeco Se la pasa con guachito Con perito Con calito Con pachito Con calito Con damiro Con facudo Con Raimundo y todo el mundo Se fue Se fue Se fue Buenas noches